Estudiantes del Colegio Camilo Torres Restrepo marcharon este miércoles hasta la Secretaría de Educación para reclamar de ese despacho el cumplimiento de acuerdos pactados con esta comunidad educativa. Pues nosotros decidimos llegar a esta medida porque hace un mes nosotros realizamos un paro y en el cual el señor secretario firmó una acta comprometiéndose a arreglar la institución y no cumplió. Entonces decidimos llegar a esta medida que sería la marcha a la cual el señor secretario nos ha hecho seguir y pues lo que le pedíamos era que cumpliera lo pactado. Luego de reunirse con el secretario de Educación Oscar Jaramillo, los estudiantes lograron un acuerdo que consiste en reunirse semanalmente y revisar acuerdos con el municipio. Pues lo pactado era que él iba a arreglar las instalaciones del colegio que sería luminaria y ventilación y pues no terminaron, no lo hicieron al 100% y pues ya dijo que se comprometió a que lo iba a hacer. Pues él dijo que en este fin de semana iban a mandar a la gente y que este fin de semana iban a terminar el trabajo. Pues nosotros todavía no hemos decidido nada, estuvimos cinco personas que somos los líderes de la institución y pues aceptamos eso, pero si ya él no llega a cumplir pues desearemos tomar medidas extremas. Con este encuentro entre estudiantes y secretario de Educación retornó la normalidad académica a esta institución educativa. ¡Gracias! ¡Gracias!